César Cacaluda César Cacaluda Música, música, música Vamos al centro de la pista, damitas y caballeros, ya la escuchaste Es el número bonito, algo de prendida récord y los poderosos Grupo Los Poderosos esta noche, así bailamos Música, 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 música Este es Carlos Colombo Karen sueleva Música, música Esta noche Voy con Caluta Todos, todos, todos a bailar Suena bonito Voy con Caluta Si señor Música Toda la familia Juárez Terminita esta noche Que invitarnos, Colombo, si señor, y los poderosos Grupo Los Poderosos, esta noche Llegó el famoso virus, toda la 3MC, ayer Nazaro Cárdenas Alto con tus manos, un sueño despertaba Esos labios rojos, esa linda mirada ¿De a poco me robabas? ¿De a poco me robabas? Orita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Loco me dejaste Dice esta noche Quedando, buscando, pa' poderte conquistar ¿O dónde estás? Dice médico Una cabecita Llevarte un rosario Hoy que esta noche Vas a representar A todo tu barrio Esto lo dice Publicidades Escúchala Brenda Te llaman Sanita Y somos Ángel Juárez Sonido Supercopra Ciudad Sertán Y las chicas del tercer sexo Miranda Quimena Cristal El famoso Borja Es el Nazo Y yo por Lorena Hoy desde Salvador Venceco Esta noche Señor Toda la gente de Ciudad Sertán Esta noche Alto con tus manos Su sueño despertaba Hoy, bendita Rancor Se sale en la mirada Hoy, dime Dime, ¿dónde estás? Caluta Soy americano Te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste Tú me cautivaste Loco, me dejaste Dime, ¿dónde estás? Ya te ando buscando Para poderte conquistar Tú, ¿dónde estás? Eres la persona Escucha, qué bonito De verdad Dime, ¿dónde estás? Hoy los vamos Sus Crucitos Sin amor Que se la pinta la bella Yo quiero de verdad Esta noche Vamos surcorriendo Toda la gente Que se la pinta la bella Sí, señor Hoy, 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 hoy Esto es caluda, sí, señor Oye, esta noche Ahí está para mí Allí entre la chichuca Dios, poderoso Y caluda Que se ve mucho humo Muchas luces Sonido caluda ¿Cómo te luces? Ahí está para la pequeña Mini Allí entre la chichuca Sí, señor Bueno, pues hasta ahí Dami, caballeros Hasta ahí algo De la bonita música Algo de la bonita música Que tenemos hoy Liza Hasta ahí